Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, como veis, Bitcoin recuperando está en 40.310 en este momento es lo que decíamos, que poco a poco parece que va a ir hacia los 41.253 ayer tuvo un día un poco más tranquilo, pero bueno, estamos viendo que parece que hay compras en esta zona parece que hay acumulación, a pesar de los datos que nos vienen de los ETFs porque vamos a ver los datos que tenemos aquí, este es un tweet de ayer en el que se ponen los datos y en los que ha habido salidas netas de dinero han salido 158 millones de la suma de los ETFs, ¿no? de donde salen es de Grayscale, siguen saliendo de Grayscale y siguen entrando en los otros es decir, sigue habiendo un trasvaso de Grayscale al resto pero en ese trasvaso ha habido una pérdida de 158 han salido 158 millones más que los que entraron en el día de ayer, ¿no? esto, bueno, no me sorprende porque creo que las ventas de Grayscale las han ido difiriendo en el tiempo y los primeros días, sobre todo el primer día creo que se maquilló esas ventas de Grayscale no me creo que todos los días esté vendiendo 600 millones y el primer día solo 95 ese dato está falseado para que el primer día no pareciese un desastre y el resto de días pues ya veis lo que ha ido vendiendo, ¿no? pero nos dice este tuit la buena noticia es que las salidas de GBTC parece que tienden a disminuir y la mala noticia es que en los otros 9 las compras también tienden a disminuir pero ¿a quién le extraña esto? o sea, lo dice como si fuese algo raro es que claro que va a pasar eso es que cuando vayan disminuyendo las ventas de GBTC van a ir disminuyendo las compras en los otros porque lo que están haciendo es vender en un sitio y comprar en otro si en un sitio dejan de vender, en el otro dejan de comprar es que es evidente, o sea, a la gente le están metiendo en la cabeza la idea de que son cosas independientes y no y el volumen va a bajar evidentemente si Grayscale se paran de vender y hace cero de ventas en los otros hacen cero de compras de las que vienen de Grayscale pues el volumen baja drásticamente y las diferencias que va a haber son mínimas nos dice que en total desde que han salido los ETFs hay una entrada en los ETFs de 824 millones primero, es poco respecto a lo que decían que podía entrar decían que podía entrar dinero nuevo unos 10.000 millones el primer mes si recordáis esas eran las previsiones 10.000 millones el primer mes estamos con 800 y llevan 9 días 9 días y van 800 no llegamos a 10.000 ni de casualidad y además de esos 824 que ponen que han entrado en los ETFs es cantidad de dinero que ha entrado en los ETFs pero ya me gustaría saber cuánta de esa cantidad es de gente nueva que haya entrado porque eso es lo realmente importante porque si son los mismos que ya estaban antes en el mercado eso no mueve nada lo que interesa de los ETFs es que se convenza a gente nueva de que entre en el mercado si son los mismos que estaban metidos ya a través de otros productos que yo sospecho que sí de esos 824 millones ¿cuántos de esos millones son gente que tenía acciones de MicroStrategy? porque han vendido acciones de MicroStrategy para comprar ETFs y eso no aparece reflejado, claro porque MicroStrategy no es un ETF si fuese un ETF MicroStrategy aquí tendríamos un dato mucho más fiable de si ha entrado algo o no ha entrado nada y para mí no ha entrado apenas nada entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿que los ETFs no son buenos para Bitcoin? no no, lo que pasa que ya lo dijimos que no iba a ser un efecto inmediato del corto plazo que no se iba a convencer a la gente de la noche a la mañana de repente que estén oyendo que es una cosa para mafiosos, para estafadores, para no sé qué y de repente de la noche a la mañana como salen los ETFs se les convence inmediatamente de que es una cosa muy buena que te reserva el valor de tu dinero, etc. eso va a llevar meses meses entonces, que estén los ETFs, claro que es bueno pero es un efecto que se va a ver en meses no en el corto plazo en el corto plazo ya ha tenido el efecto de subida de los 26.000 a los niveles que estamos descontando las expectativas de lo que va a pasar en el futuro con los ETFs en el mercado estamos descontando lo que va a pasar dentro de nueve meses que va a entrar dinero nuevo en el mercado a través de los ETFs porque durante todo ese tiempo va a haber una labor de marketing de estas empresas de BlackRock, de Fidelity, etc. para convencer a los inversores que es una buena inversión y que es algo que tienen que tener en sus carteras en un porcentaje X eso es lo bueno de los ETFs pero la gente se pensaba que iba a ser que estaban todas las personas ahí en la cola esperando para comprar con sus carretillas llenas de dinero y ya estamos viendo que no es así de hecho, ya digo, de esos 824 millones seguro que la mayoría es acciones de microestrategy que se han vendido y se han comprado ETFs es decir, no hay nadie nuevo en el mercado nadie muy pocos nuevos habrá en el mercado pero tendrán que entrar en algún momento y en el momento que vayan entrando se irá anotando ¿vale? pero quiero hacer ya sé que la idea la he repetido varios días pero quiero repetirla porque la gente todavía como por ejemplo este este que comenta Eric Valchunas que es de Bloomberg creo y Jane Sefar que están todo el día comentando los ETFs parece como que les parece raro que si caen las ventas de GBTC van a caer las compras en el resto es que está vinculado totalmente 100% o sea si hay cero ventas en GBTC va a haber cero compras en los otros va a haber bueno, cero igual 20 millones 30 por lo que dijimos los primeros días poco y ya os digo esos 824 que hay que cogerlo con pinzas porque ya os digo que ha habido muchas ventas en microestrategy por eso está la cotización por debajo de lo que tiene que estar para cambiarlo por un ETF o sea que de esos 824 pues igual no hay ni 100 que sean nuevos igual hay 700 que son de ventas de microestrategy vale así que esa es la situación con los ETFs pero también otra cosa que no nos hagan creer que porque ayer salieron 158 millones esto es bajista que es otra otra idea que nos están queriendo meter en la cabeza con 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 forcex hay que los ETFs son lo que marcan si está entrando dinero o no no los ETFs no representan como he dicho estos días ni siquiera un 3% de los bitcoin entonces no nos marca si está entrando o no dinero en el mercado porque antes de los ETFs el precio subía y bajaba entraba y salía dinero y es el otro 97% del mercado vale si los ETFs representan el 3% el otro 97% también cuenta a la hora de subir o bajar si está entrando o no está entrando dinero y lo que nosotros estamos viendo estos días en el mercado es que está entrando dinero que están comprando en esta zona independientemente de lo que pase con los ETFs que está muy bien está ahí muy bonito todos los días te sacan esas estadísticas pero que no nos sirven de nada porque el mercado es mucho más que los ETFs no es los ETFs y podemos estar viendo que no entra dinero en los ETFs y podemos ver que el precio sube otra vez a 43.000 sin ningún problema entonces hay que dejar de vincular una cosa con la otra y ellos justo están queriendo hacer lo contrario meternos en la cabeza que hay que vincular los ETFs si sale dinero es que está saliendo dinero del mercado si entra dinero es que está entrando no, no es así yo no sé por qué quieren hacer eso seguramente para manipular el precio en el futuro porque lo pueden manipular fácil hacen como que sale dinero de los ETFs y ahí están vendiendo y ahí están vendiendo vamos a vender nosotros porque va a caer y ellos compran mientras porque saben que por detrás hay otro mercado que no son los ETFs que que es el que realmente marca el movimiento del precio no los ETFs son los que marcan el precio todo el resto del mercado es el que marca el precio vale así que bueno esa es la situación con los ETFs espero que aquí por lo menos en este canal la gente se dé cuenta de que la importancia de los ETFs en cuanto a formación de precio es relativa y que los movimientos que está habiendo son normales porque es un producto que todavía los inversores nuevos tienen que convencerles para que entren entonces lo que está pasando es lo normal había unas expectativas demasiado altas estaban hablando pues eso de 10.000 millones el primer mes y no vamos a llegar seguramente ni a 1.500 no creo y encima de esos 1.500 ya digo muchos es fondos que ya estaban en microestrategui o sea no son nuevos ni siquiera estábamos hablando de entrada se estaba hablando de entrada de dinero nuevo de 10.000 millones nuevos en el mercado no que los iban a cambiar de un sitio para otro y bueno ya digo ni eso no creo que llegue ni a 1.500 el dato ese que estábamos viendo de 800 y pico en un mes no creo que llegue y encima ni siquiera sería un dato de entrada de dinero real nuevo porque parte como digo es de otros fondos bien vamos a contar otra cosa nos habla de la minería de bitcoin después del halving nos dice Cantor Fisgerald que 11 mineras de bitcoin podrían no ser rentables tras el halving yo he estado mirando y ya lo dudo a los precios que estamos ya lo dudo que no sean rentables pero bueno aquí nos dice que el halving de bitcoin podría superar suponer perdón un duro golpe para los mineros con elevados costes operativos si claro los mineros que tengan elevados costes operativos lo van a pasar mal pero aquí nos pone un gráfico este gráfico vamos a ver si lo puedo ver y como veis aquí pone mineras como Riot como Mara como que estarían fuera del precio como que tendrían unos costes de 40 y pico mil por encima de los 40 mil y estarían ahí como en el límite del coste yo no sé de dónde saca los datos pero me da la impresión porque en ningún momento pone aquí nada de las comisiones de los bloques me da la impresión que estos cálculos están hechos solo con con la recompensa base y claro si lo haces solo con la recompensa base porque la otra es variable entonces claro tienes que hacer un supuesto de cuánto de media más o menos se puede sacar de comisiones pues si solo lo haces con la recompensa base puede que te salga que no es rentable pero es que si le metes la recompensa por comisiones que está siendo 0,8 0,6 y algunas veces más depende de la actividad que haya en la red pues ya te sale que están en zona rentable entonces yo creo que aquí no están teniendo en cuenta eso y hay que tenerlo en cuenta o sea es parte de lo que te vas a llevar de recompensa no solo te vas a llevar los 3,125 que te corresponden de base te vas a llevar 0,80 más y solo con 0,80 más respecto a 3,125 es mucho porcentaje con lo cual claro que entras en rentabilidad no me cuadran estos números con lo que se publicaba hace unos meses del coste que tenían las mineras estaban hablando de un coste de 14.000 15.000 17.000 si tenemos en cuenta esos costes que se hablaban a pesar de que se han ido conectando más mineras y eso aumenta el coste evidentemente teniendo en cuenta que los costes no se multiplican por 2 que yo creo que es lo que no han tenido en cuenta aquí que simplemente los han multiplicado por 2 y ya no han sumado las comisiones pues yo creo que serían rentables pero simplemente lo comento para que sepáis que bueno más o menos según el estudio este muchas de las mineras pues estarían ahí en el límite y el coste más o menos medio estaría por la zona de los 45.000 es decir necesitarían que el precio estuviese por encima de 45.000 para ser rentables ya os digo que yo creo que no es así yo creo que los costes de las mineras son más bajos y nos dice además en el artículo que las mineras tienen formas de intentar cubrirse de estos de estas posibles situaciones utilizando opciones sobre bitcoin etcétera o futuros ya os lo dije es muy fácil por ejemplo para una minera pactar una venta en el futuro a un precio determinado cuando estamos en el cuando estamos por ejemplo en el periodo post halving todos los participantes en el mercado saben que suele subir el precio entonces la minera puede decir mira te vendo una opción de venderte bitcoin a 50.000 a finales de año entonces la minera se está asegurando vender a 50.000 sus costes son 45.000 por ejemplo o 43.000 saca la diferencia o sea gana dinero se asegura la venta a 50.000 y ingresa una prima adicional por vender esa opción de compra a 50.000 la persona que compra esa opción paga una prima pero se asegura que a final de año puede comprar esos bitcoin a 50.000 y si en el mercado están a más a 60.000 pues esa diferencia que gana el que paga la prima de esa opción entonces de esa manera seguramente se cubrirán o sea que no habrá problemas lo que quiero decir es que no os dejéis meter food por estas cosas porque en todos los halvings siempre empiezan con esto que si las mineras que si pueden tener problemas de costes y no sé qué y estuvimos muchísimo peor en el halving anterior porque veníamos de la crisis del covid y ahí sí que los precios estaban bajos y las mineras estaban con el agua al cuello y no hubo ningún problema en esta situación estamos muchísimo mejor el precio no está tan mal y encima las comisiones que se están generando en la red son muy altas que creo que no se están teniendo en cuenta para hacer este cálculo desde mi punto de vista porque si no estos precios a mí no me cuadran con lo que teníamos con los datos que teníamos de costes de minería anteriores que hemos visto en este canal en algún momento ¿vale? así que bueno sin más lo comento por eso porque sale la noticia igual alguno la ve y igual alguno se asusta y dice si los mineros no son rentables ¿qué va a pasar? bueno si alguno no es rentable no os preocupéis porque cerrará y no hay problema se reajusta la dificultad y el resto aumentan su rentabilidad automáticamente es una cosa que se autoajusta no os preocupéis el hash rate está en máximos la gente sigue conectándose para minar y si en algún sitio se tienen que desconectar alguno porque son poco rentables se conectarán en otro sitio aunque son rentables ahora mismo hay muchos sitios en el mundo que se puede abrir una empresa de minería y sería rentable otra cosa es que tengas los permisos para hacerlo tengas el dinero para invertir etcétera pero por ejemplo lo que comentamos en alguna ocasión hay un sitio en Turmekistán que está todo el rato quemándose desde hace 50 y no sé cuántos años o no sé si más quemándose gas natural que sale ahí de la tierra en un agujero que hay ahí en medio ahí se podría minar Bitcoin gratis y podrías estar monetizando esa energía que se está consumiendo desde hace 54 años para nada para nada están quemando esa energía en ese país y no están sacando nada cero bueno lo que saquen del turismo que vaya a ver el agujero ese quemándose pero si pones ahí una minera de Bitcoin al lado y aprovechas esa energía para minar Bitcoins estarías monetizando esa fuente de energía para el país el país mismo podría hacerlo o sea que hay sitios en el mundo donde se podría poner mineras tranquilamente a coste barato y se podría seguir subiendo el hash rate así que no os preocupéis como digo porque en algún sitio se cierra alguna minera que no es rentable si se cierra porque no es rentable es porque tiene que ser así porque estás en un sitio en el que estás consumiendo energía a demasiado costo y lo que se tiene que hacer es trasladar a un sitio en el que pues como este que no se esté utilizando esa energía por ejemplo y entonces es a coste muy bajo y bueno vamos a los precios ya como digo en el día de hoy estamos repuntando un poco ahora mismo 40.156 hemos estado 40.300 en cualquier momento creo que podemos repuntar hacia la zona 41.253 pero de momento pues está ahí estos últimos días bastante estable acumulando tampoco descarto un toque en esta línea roja de nuevo lo que pasa que la línea roja va ascendiendo con lo cual el mínimo que hicimos el otro día difícil que volvamos a ir en el corto plazo esta zona de de 38.550 como digo podemos caer otra vez a esta línea pero estaría en niveles superiores estaría por encima de los 39.000 39.200 o incluso depende cuánto tiempo tardas en volver a tocar esta línea podría ser 39.400 etcétera pero lo más normal como dije es que estemos en este triángulo que forma la línea roja y la línea horizontal y en algún momento antes de llegar al vértice yo creo que principios de febrero finales de enero o sea entre 31 y el 2 de febrero seguramente romperemos por encima de este 41.253 después volveremos a caer apoyarnos en esos niveles entre la línea horizontal y esta línea roja quizás rebotemos hasta 43.000 44.000 y después creo que volveremos a caer y otra vez estaremos en la zona de 41.250 o incluso por debajo un tiempo y poco a poco nos iremos acercando al halving así como que no quiere la cosa sin movernos gran cosa un poquito para arriba unos días un poquito para abajo otros y cuando nos queramos dar cuenta vamos a estar en el halving y estaremos ahí en 40.500 y pues eso habrá un poquito alguna minera que esté ahí con el agua al cuello algunas ventas de esas mineras para para sufragar los costes pues será la que nos mantenga las primeras semanas después del halving en esas zonas por eso normalmente las primeras semanas después del halving no se mueve porque esas mineras que están ahí un poquito en el límite pues mantienen una presión vendedora que hace que el precio pues se sostenga en esos niveles y no suba pero cuando un poquito esas la situación de las mineras se estabiliza y bueno ya no hay tanta presión vendedora en el mercado pues el precio poco a poco empieza a subir empieza a subir y ahí es cuando empieza todo de nuevo el ciclo el último bullrun del ciclo como suele ser el que va por los máximos el que rompe los máximos y el que nos marca un nuevo máximo bien vamos con la salcoin one inch rebota un poco parece que también han encontrado suelo igual que bitcoin ha encontrado suelo pues la salcoin parece que también pueden estar ya en una zona interesante en el caso de Aave también yo creo que ya ese nivel está bastante bien cardano queriendo darse la vuelta un poco también yo creo que pueden rebotar en los próximos días si bitcoin más o menos está bien y rebota un poco bitcoin las alcoins le van a seguir también algorran también está en el soporte de los 400 es que justo ya además de haberse estabilizado bitcoin y parecer estar acumulando es que las alcoins también han llegado a unos niveles bastante interesantes y parece que de ahí quieren arrancar otra vez Atom por ejemplo es de las que está bastante bien porque no se ha acercado ni siquiera la línea bajista otras han caído bastante más así que esta parece que quieren llevársela para arriba Avax un 1% tampoco termina como veis ni de romper la línea bajista claramente ni de romper la línea alcista creo que irá para los 8600 está haciendo amago de caer y no cae cuando rompes algún soporte así BGB estable en la zona 1440 pero no termina de repuntar lleva todo el año pasado amagando con subida hacia por encima de 1700 no lo consigue luego suele haber caídas hacia la zona de 1100 1200 rebota pero no termina de salirse de ese rango un rango amplio en el que lleva bastante tiempo BNB subiendo un 1,67% por cierto el launch pool que hubo ayer en BNB fue muy bueno salió muy bien la moneda que estaba en el launch pool una gran rentabilidad de nuevo así que bueno es normal que las BNB se mantengan bien porque porque están dando una rentabilidad brutal con los launch pool es como unos dividendos para estas monedas ¿no? a pesar de que no sean acciones casi casi es como un dividendo porque te están dando ahí una rentabilidad con otras monedas ¿no? así que como digo muy bien ya sabéis tenéis ahí link de Binance el que quiera abrirse cuenta con un 20% de descuento en comisiones de compraventa y se puede participar luego en este tipo de eventos de launch pool ¿no? CHR subiendo un 7,88% comportamiento buenísimo de CHR que cada vez que el mercado se pone alcista se comporta bien es verdad que claro luego en los periodos bajistas baja bastante pero si sabes entrar en el momento justo en esta moneda pues suele haber muy buenos movimientos a lanza ¿no? fijaros aquí desde los mínimos que hemos tenido bueno ni siquiera he cogido el mínimo para que veáis pero desde esta zona aquí hemos tenido ya un 115% de subida que está muy bien CHILIT también ha rebotado fuerte estos últimos días y parece continuar con ese movimiento alcista DOT un 1,08% abajo posiblemente todavía no haya terminado la corrección puede caer hasta esa línea de tendencia Ethereum bajando un 0,88% está perdiendo los 0,055% a pesar de que se sigue hablando de los ETFs ya parece que la gente no se lo cree mucho y aunque saldrían los ETFs daros cuenta que si el de Bitcoin está entrando poco dinero imaginaros el de Ethereum ni os cuento así que posiblemente sería una caída brutal después de que se aprobase algún ETF ¿no? y OTA cayendo un 2,79% ha debido haber alguna noticia importante estos días por eso ha tenido ese repunte en el día de hoy recorta Matic un 0,11% abajo sigue estando bastante estancada tendrá sus movimientos durante este ciclo pero no lo que la gente piensa no las recuperaciones que la gente piensa que seguramente están pensando en los máximos que ha tenido etcétera no lo creo Nier vuelve a subir después de haber perdido la línea altista perdón parece que quiere recuperar esa zona vamos a ver los próximos días ¿qué más? run un 3,16% de subida con esta vela si termina así sería una vela envolvente y estaríamos esquivando la posibilidad de caer a 8,467 es decir a partir de aquí empezaría a subir si termina esa vela siendo así al final del día sol 0,21% de subida no parece que tenga mucha fuerza pero tampoco da la impresión de que quieran caer mucho más de esa zona así que se mantendrá estable en un nivel lateral en las próximas semanas seguramente y ripple que es la que solemos mirar en esta zona de aquí pues la tenemos en 1,282 da la impresión de que parece que quiere subir hacia 1,320 o un poco más en niveles de dólar pues llegó ya a la zona bueno incluso por debajo de la zona de la línea de tendencia la pinta no es muy buena y en nivel contra bitcoin pues ahí lo vemos se ha quedado un poquito estancado y parece que mientras bitcoin esté así no hay mucho que decir y ZRX subiendo ya lo veíamos ayer creo recordar comentábamos ZRX que parecía que estaba empezando a activarse y un 10,7% de subida en el día de hoy la teníamos un poquito abandonada ayer vimos que estaba reaccionando y hoy confirma con esa subida del 10,7% así que bastante bien y nada bitcoin pues hay un poquito estancadillo estos últimos días pero con compras desde que toco esos 38.555 y con posibilidad de que en cualquier momento vaya a 41.253 ya digo no fiaros de los datos que salgan de los ETF porque lo que mueve el mercado no es eso las caídas que hemos tenido no ha sido por lo que se han movido los ETF los ETF como veis nos han dicho que han entrado 824 y el mercado ha estado cayendo con lo cual ahí ha habido ventas en el mercado en Binance en Coinbase en Crack en donde sea Bitfines en todos los demás sitios donde se negocia bitcoin que es lo que realmente marca el precio no los ETF y esas ventas han hecho que el precio caiga y ahora en esta zona en la que estamos parece que está habiendo compras o por lo menos esa es la sensación que da cuando estás siguiendo el mercado día a día porque ves los gráficos en periodicidades inferiores y vas viendo como cada vez que cae un poco pum repunta cada vez que cae un poco repunta están ahí entrando cada vez que cae se observa a lo largo del día que están entrando que están acumulando pero todavía pues no lo van a llevar para arriba inmediatamente todo el tiempo que esté en esta zona y acumulen estos precios mejor para ellos es lo que suelen buscar y además con los amagos de caer como por ejemplo ayer que en algún momento parecía que caía otra vez por debajo de los 40.000 y tal lo que hacen es que estas personas que se les que no que se les va la cabeza y empiezan a decir precios de 30.000 32.000 etc pues hagan que haya gente que salga y venda en 40.000 o en 39.000 y pico porque tienen miedo de que caiga es que es como trabajan ellos de esa manera si todo el mundo está positivo como estábamos cuando estábamos en 47.000 es muy difícil hacerles ver que tienen que vender porque todo el mundo piensa que va a subir pero cuando estamos en 40.000 es más fácil hacerles ver que puede caer porque han visto caídas recientemente de 49.000 a 40.000 y es fácil decirles va a caer más le convence si venden y ahí es como cuando acumulan los grandes inversores así de fácil lo hacen pero no tienen ningún sentido porque en realidad estamos en 40.000 es un precio mucho más barato que 47.000 si en 47.000 la gente estaba como loca por comprar porque se pensaban que iba a ir a 60.000 ¿qué les impide comprar ahora en 40.000? si a 60.000 sí va a ir lo que pasa que hay que tener paciencia nada más que va a ir para final de año posiblemente pero es que la gente quiere la ganancia de un día para otro y justo por querer eso pues actúan justo lo contrario de lo que tienen que actuar comprando cuando está en 47.000 y vendiendo cuando está en 40.000 cuando si piensas con lógica será mejor comprar en 40.000 que en 47.000 ¿no? o sea que estos días habría que estar comprando y es lo que están haciendo ellos claro ellos no se están haciendo esquemas en su cabeza esquemas locos de ahora que están en 40.000 vendo para comprar más barato luego no no ellos están diciendo estaba en 47.000 hace unos días que chollo comprar en 40.000 el pensamiento más lineal que que otros que están ahí en el mercado que justo piensan al revés de como tienen que pensar no sé cómo nos meten en la cabeza que tenemos que pensar que cuando está en 47.000 hay que comprar porque se va a escapar y cuando está en 40.000 no hay que comprar porque va a caer más no tiene ningún sentido si puede caer algo más quizás si sale alguna noticia extraña negativa que no conocemos puede pero lo normal es que no lo normal es que todos estos que están acumulando desde hace ya bastante tiempo sigan acumulando en esta zona así que bueno eso es como está el mercado espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que le de un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego